La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los cuidados con la hipertensión, con la presión alta. Nuestro invitado es el doctor Oscar Silvero Martí, cardiólogo hemodinamista. Y vamos a ver esta placa que habla justamente del tema que vamos a tratar hoy. La hipertensión es considerada un asesino silencioso porque rara vez causa síntomas en sus etapas iniciales. Si se la detecta en forma temprana y se trata correctamente, es posible minimizar el riesgo de complicaciones. Según los datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, La hipertensión es responsable de al menos el 45% de las muertes mundiales por enfermedad del corazón y 51% de los fallecimientos por accidente cerebrovascular. Y sabemos que en nuestro país hay muchísima gente con presión alta, con hipertensión, y que trae obviamente problemas al corazón y a otros lugares. Vamos a hablar del tema con nuestro invitado en instantes nada más. Pero antes, nosotros agradecemos, al inicio del programa agradecemos por todo lo bueno que tenemos. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecido. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es el primer paso a la felicidad y a la prosperidad. Y todos queremos ser felices y prósperos. ¿Y por qué? Y porque no funciona. Funciona también este ejercicio que si vos lo haces, como lo hacemos nosotros aquí al inicio del programa, de verdad vas a ver un cambio en tu vida. ¿Cómo se hace el ejercicio de la gratitud? Agradecer lo que tenemos. Por ejemplo, te pido ahora que pienses en tres cosas que tengas en tu vida. Cosas, cosas, materiales. Tres cosas que tengas y que no quieras perder. Ahora pensá en una situación que estés viviendo y que no quieras que termine, que cambie, que se modifique. Una situación que estás viviendo. Y ahora pensá en las personas que forman parte de tu vida. Familia, amigos, compañeros de trabajo. ¿Cuáles de esas personas no querés que desaparezcan de tu vida? ¿No querés que salgan de tu vida? Bueno, todo eso que pensaste, cosas, situación y personas, es lo que a vos te interesa. Es lo que para vos tiene más valor. Y ya lo tenés en tu vida. Entonces, ¿por qué no agradecer? Ese es el ejercicio de la gratitud. Nosotros le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y hablando de trabajo, yo agradezco inmensamente tener este trabajo que amo, donde puedo conocer a los mejores profesionales de nuestro país, donde estoy aprendiendo junto a vos, por supuesto. Y te agradezco a vos, que nos elegiste, que elegiste el programa para ver hoy, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Comenzamos de esta manera, el doctor en casa. Vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Estamos con el doctor Oscar Silvero Martí, hablando de hipertensión. Ya estamos con nuestro invitado en el programa de hoy, el doctor Oscar Silvero Martí, cardiólogo, hemodinamista. ¿Cómo les va, doctor? Qué gusto verlo otra vez. Hace mucho que no venía. Sí, hace tiempo. Qué gusto, qué gusto que tuvo tiempo y está con nosotros hoy. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo anda el tema de hipertensión en nuestro país, doctor? Usted que está ahí todo el día con eso. Usted no se imagina el tema que ha elegido. Es un verdadero problema de salud pública, es un flagelo la hipertensión. Imagínense que es el factor de riesgo más importante, de todos los factores de riesgo más importante para desarrollar enfermedad cardiovascular. Estamos a punto, 47,6%, estamos a punto de ser la mitad de los paraguayos con presión alta. ¿Qué? ¿46%? 45,7% son hipertensos. O sea, estamos a punto de los cuales más o menos el 53%, 57% son varones, 43% mujeres. Pero en la menos espacio las mujeres nos alcanzan. Claro, porque ahí se iguala el tema. Pero primero es más frecuente. A punto de ser cada 10 paraguayos 5 es hipertenso. Qué bárbaro. Causa de muerte, por lo menos 6,000 paraguayos por año mueren de causa cardiovascular. Claro, porque la hipertensión lo que hace es que daña los órganos y ahí el tema del corazón, ¿verdad? Nada se escapa de él. Parecido a la diabetes, ¿no es cierto? Es una enfermedad muy importante. Actualmente, Juna Dete le está comentando afuera de cámara a las chicas que hay un programa de hipertensión. La OPS y la Liga Mundial de la Hipertensión Arterial eligieron 100 países para entrar dentro de un programa de hipertensión a fin de concientizar un poco a la gente de la importancia. Y también tratan de encontrar por lo menos, hoy acá en Paraguay, 2,500 personas que no se hayan controlado, mayores de 18 años se han controlado su presión durante un año. Que no se haya controlado la presión durante un año. Hay personas, ¿no es cierto? Y la gente recién ahora un poco está entendiendo eso, ¿no es cierto? Y en todos los hospitales está eso. Están los consultorios de hipertensión arterial. Está muy bueno, ¿no es cierto? Porque se hace, se lleva un control, un registro de todos los hipertensos. Tenemos en los hospitales mayormente los medicamentos para eso. En mi consultorio, donde estamos ahí haciendo hipertensión en el hospital de La Mare, por ejemplo, en el mismo consultorio tenemos una nutricionista ahí al lado nuestro. De ahí nomás ya pasa ahí, ¿no es cierto? O sea, se están haciendo mejor las cosas. ¡Qué bueno! Es muy, con los otros factores de riesgo, la hipertensión es el más importante de todos. Por supuesto, porque es el inicio, es la chispita que va a prender el incendio. Claro, dentro de todos los otros, la obesidad, la diabetes, todas esas cosas. Todo eso es la hipertensión les gana. Es la causa más importante para desarrollar enfermedad cardiovascular. Bueno, y lo que queremos justamente es, acá con el programa, es el tema de prevención. Usted sabe eso, doctor. O sea, también hablamos de ya las enfermedades y cuál es el tratamiento. Pero la idea es hablar hoy con usted primero de cómo podemos saber si tenemos hipertensión o no. Cómo podemos evitar o hacer que nuestra presión baje, ¿verdad? Porque también se puede hacer eso. Y cuál es el tratamiento ya para el que ya está diagnosticado como hipertenso. ¿Qué hipertenso? Es que la gente si no siente nada nos va a consultar. Así mismo. Yo no sentía nada y justamente en la hipertensión no se siente nada. Y te está bombardeando por dentro. Está caminando por la calle. Usted le registra la presión. Tiene 21, 22, 70, 70. Ay, pero doctor, yo no sentía nada. No, es que no va a sentir nada. Va a sentir cuando ya tiene alguna complicación. No va a sentir nada, te va a morir nomás. O está haciendo insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? O otra complicación, ¿no es cierto? Porque complica al cerebro, al riñón, a la retina, los miembros inferiores. No se salva nadie de la hipertensión, ningún órgano, ¿no es cierto? Entonces, es hacerse los chequeos anualmente, hacerse uno o dos análisis al año, hacerse un electrocardiograma, hacerse un ecocardiograma, ¿no es cierto? Eso hay que hacerse. Entonces, es la forma de detectar, ¿no es cierto? Y ahora que con este estilo de vida nuevo de nuestro modernismo, hay cada vez, la gente hipertensa es más joven, es más joven, ¿no es cierto? Ante, sí, mayores de 30, no, no, ahora hay gente que es cerca de 18, 19, 20 años, está hipertensa. Por eso es lo que actualmente en los colegios ya se hacen los controles, desde chicos, desde la primaria se empiezan a hacer los controles cardiovasculares de las criaturas, ¿no es cierto? Y tratar de enseñarles, porque el estilo de vida se enseña ya desde ahí, desde que ha empezado. Porque el estilo de vida que hablamos siempre acá, siempre decimos eso, no importa qué título tenga el programa o cuál sea el profesional, qué área se esté hablando, todo tiene que ver el estilo de vida, alimentación, ejercicio, sueño, todo tiene que ver, si no tenemos eso bien, también, si no hacemos, no tenemos un estilo de vida saludable, nos vamos al mazo, doctor. Claro, porque si usted me pregunta, ¿cuál es la causa de hipertensión? No escapa a la causa de todos los factores cardiovasculares, están los no modificables, yo no puedo modificar mi herencia, hay familias de hipertensos, el sexo, la raza, el negro tiene más, la raza negra tiene más hipertensos que la raza blanca, la edad, a medida que uno va aquí empiezan, la rigidez arterial aumenta, empiezan a ser hipertensos, eso no se puede modificar, pero el sedentarismo, la obesidad, el estrés, la mala alimentación, eso sí se puede cambiar, la ingesta de sal, todas esas cosas, uno, son cosas que sí se pueden modificar, y esos son también todos los factores que uno tiene que atender para controlar la presión arterial. Si ya, la herencia, si ya tiene el padre hipertenso, la madre o la tía, el joven que ya está hijo, ya tiene que hacer una prevención, tratar de no subir de peso, regular su ingesta de sal, su alimentación, ya tiene que abrir el paraguas, es una forma de prevenir eso, tiene que mantener todos esos controles. Claro, porque además del gen que uno puede heredar, es también el ambiente, en dónde se desarrolla, qué tipo de vida tiene, qué tipo de alimentación, cada vez estamos más sedentarios, pensando en gente joven, ¿verdad? Cada vez hay más gente joven sedentaria, que antes era, bueno, ya cuando te volvías más viejito, entonces ahí tenías menos actividad, pero ahora es todo con control remoto, está todo en la palma de la mano, con el teléfono, smartphone, los jueguitos electrónicos, o sea, si manejamos, tenemos un auto que queremos estacionar en frente mismo, no queremos luego estacionar dos cuadras, porque ya es lejísimos, entonces, ¿todo hace que seamos como una bombita de tiempo, doctor? Así, más de la mitad de nuestros hipertensos es obeso, así que 50 y pico por ciento de nuestros hipertensos es obeso, 40 y 100 por ciento, 40 por ciento por lo menos fuma, y cerca solamente del 40, 50 por ciento cumplen el régimen realmente de consumir 5 gramos o menos de sal, que es lo recomendado, así es posible, el otro, el resto, come sal, no se puede controlar, quizás es lo que más le cuesta a la gente controlar el régimen de sal, casi todos los hipertensos, no todos, todos, son sal sencillos, huelen la sal y por más que estén bajo tratamiento, me digo, la presión sube igual. ¿En serio? Sí, 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 huelen la sal por decirle que comen sal, porque salen y se comen en la vereda, una empanada, la bañacocía, hacen, no es cierto, que está llena de sal, no es cierto, y hacen su hipertensión, no es cierto. O sea, un mordisquito de algo muy salado. Hay que controlar, y muchas veces hay que entender, también ustedes saben que hay países del primer mundo que controlan tan bien sus hipertensos, que controlan inclusive la cantidad de sal que tiene que tener el pan, es una ley, el pan tiene que, porque todo tiene sal, el pan tiene sal, los medicamentos tienen sal, hay que tratar de consumir medicamentos que no tengan sal, si hay un diclofenac hipotásico, consuma ese, no el diclofenac sódico que tiene sal, entonces también todo eso tiene importancia, sobre todo si se trata, porque es largo pues este tema, según el grado de hipertensión, hay presiones severísimas, donde hay que atender todo eso, no es cierto, sino no baja la presión, se usa 3, 4, 5 medicamentos y no baja la presión. Eso le iba a decir, no, es nada más que el medicamento, es solo eso. No, no, hay que atender todo, no es cierto, hasta los antiinflamatorios de desarrollo de hipertensión, los antiinflamatorios, los antirrismáticos comunes inhiben un producto que se llama prostaglandina, que es vasodilatador y pueden llegar a producir hipertensión, los antiinflamatorios, no es cierto, así también. Bueno, además del factor genético, porque si la mitad de los paraguayos tenemos hipertensión, quiere decir que no, es solamente genético, o sea, es genético y todo ya está... No, 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 ese es un factor de riesgo que llamamos no modificable, porque no podemos cambiar, no es cierto. Todo el estilo de vida, la obesidad de cada 3 gordos, uno o dos por lo menos son hipertensos. La hipertensión y la obesidad se relacionan muy cercanamente, no es cierto. Nosotros estamos 50% ya obesos. Sí, el consumir mucha sal que puede llegar a producir hipertensión arterial. Ser diabético es, no es cierto, por los problemas renales que acarrea también el desarrollo de hipertensión arterial. El sedentarismo, no es cierto, después los problemas hormonales, tanto de tiroides, no es cierto, los anticonceptivos hacen hipertensión arterial. Hay un montón de factores que pueden llevar a la hipertensión arterial. Pero, ¿anticonceptivos, doctor, qué hacemos? Pero, ahora, es más hipertensión, vamos a decir, tenemos... Está dentro de los factores que pueden llegar a producir un poco de presión, sobre todo... Y la menospausia, aumentan los hipertensos. Lo que pasa es que hoy en el estilo, actualmente, las mujeres salieron a la calle. Hay más mujeres que fuman, hay más mujeres que toman, hay más mujeres que... Entonces, ha aumentado mucho, no es cierto, en la población femenina el índice de hipertensión arterial. Usted sabe que Paraguay es el país de Sudamérica que más prevalencia tiene en hipertensión. Somos los que más hipertensos tenemos en relación a la población. Llevamos el estandarte nosotros. ¡Qué horror! Ese estandarte no queremos llevar, pero bueno. Imagínate que casi la mitad de la población está siendo hipertensa, ¿no es cierto? Y lo que más me preocupa es que gente es joven. Sí. Gente es joven. El tabaco, el alcohol, todo eso puede llevar a la hipertensión arterial. Loca, no cuidarse, no dormir, comer cualquier cosa. Bueno, todo lo que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos. Pero el tema es que mucha gente dice, no, no, presión alta nomás tengo. Me voy y me van a dar una pastillita y ya está. Y después dice, me curé. ¿Verdad que nadie se cura de la hipertensión? No, la hipertensión esencial, que es la que es generalmente generalizada, la que para decir que tenemos todo el mundo, ¿no es cierto? Esencial es una forma bonita de decir que no hay una sola clase, ¿no es cierto? Colabora todos los órganos, ¿no es cierto? Están ahí el riñón, el todo, 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 ¿no es cierto? No se cura, se trata. Hay que tomar remedio. Deja un día su remedio y le sube su presión. Sí. Así. Y muchas veces, doctor, las personas con hipertensión que se van, se controlan, el médico le da la pastillita que tiene que tomar, que se llama, toma un mes y después voy a ver qué tal estoy, deja de tomar y dice, ya me curé y no toma más. No, no toma más. Y después le da un patatús. Es como soltar el freno a un caballo. Una rápida, te voy a hacer una cosita rápida, no sé si hay tiempo. Sí. El hipertenso, aumento de la presión lateral dentro de los vasos, por todas esas causas que dijimos, cuando se registra, durante la sístole cardíaca, esa es la máxima, la sistólica. La registrada entre dos latidos es la mínima, la diastólica. 12-8 es la hipertensión ideal, ¿no es cierto? De ahí hay graduaciones que no vamos a pasar comentado, si no se va a hacer muy largo. La hipertensión con el tiempo, ¿no es cierto?, produce una disminución de la rigidez de los vasos. Eso hace que tenga mena distensibilidad, ¿no es cierto? Eso hace que afecte a las arterias del cerebro, del riñón, de la retina, de los miembros inferiores, de todos esos lugares. En el riñón disminuye la cantidad de irrigación en el riñón, entonces el riñón se explica en una sustancia que se llama renina y eso produce más hipertensión todavía. Entonces, es un ciclo de baño. En el cerebro produce el endurecimiento, produce con el tiempo, esas paredes rígidas hacen que los lípidos, el colesterol sobre todo, se deposite dentro de las paredes, cree dentro de las paredes la arteria y eso desarrolla lo que se llama, si es localizado una ateroma, si es en forma más difusa, sigue con la disminución de la distensibilidad de la arteria, es la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Eso desarrolla y eso afecta a todo el cuerpo. El cerebro puede producir isquemia, trombosis, embolia y la tan temida hemorragia cerebral. Puede desarrollar al neurisma, a la retina afecta, puede llegar a producir hasta ceguera, ¿no es cierto? Y en el corazón, con el tiempo del corazón, tiene que trabajar más contra esa presión. ¿Qué hace eso? Produce lo que se llama un aumento del tamaño del miocito y se produce la hipertrofia más gruesa. En lugar de tener 11 milímetros, tiene 12, 13, empieza y al principio esa hipertrofia es compensadora, pero después ya no puede compensar, entonces ¿qué hace el corazón? Crece. Se dilata. Se dilata, hace una hipertrofia excéntrica, se dilata y aquí lleva a la insuficiencia cardíaca. La hipertensión, a los problemas coronarios. La hipertensión arterial mata a vivir. Bueno, la hipertensión arterial mata, no es oncera y té, como algunas personas creen, de eso vamos a hablar aquí en este programa que es muy importante. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. El tema de hoy, la hipertensión. Nuestro invitado, el doctor Oscar Silvero Martí, cardiólogo, y nos está hablando tan pero tan bien del tema de hipertensión. Ahora quiero que nos explique, doctor, ¿qué pasa con la sangre cuando la persona tiene hipertensión? La presión alta, ¿la sangre pasa con más fuerza? ¿Se achican las venitas y las arterias? ¿Qué es lo que pasa mecánicamente ahí adentro del cuerpo? Aumentan la presión sobre las paredes de la arteria, ¿no es cierto? Eso hace que con el tiempo, como ya dije, produce una mayor pérdida de la distensibilidad de la arteria en sí. Se vuelve más rígida y más propensa a que los lípidos, si uno tiene colesterol alto, esas cosas. Se depositan en su paredes de colesterol, fibrocitos, calcios, se depositan en la pared de la arteria y lo hacen muy susceptible. Nos llevan a disminuir la luz de la arteria, ¿no es cierto? Y a nivel coronario o a nivel cerebral producen una estenosis menor y irrigación, ¿no es cierto? Por todas esas causas que dijimos, pero eso con el tiempo, con los años, ya se produce eso. Lleva, o es una cala, la hipertensión es una de las causas de arteriosclerosis, ¿no es cierto? En las arterias, es la causa más importante de arteriosclerosis también, ¿no es cierto? Junto con los lípidos y todas esas cosas. Perfecto. Bueno, tenemos materiales preparados por el equipo de producción. Le voy a alcanzar un ratito al doctor porque es que llegó que le estoy preguntando cosas. Vamos a ver este material. Factores que inciden en la aparición de hipertensión La hipertensión tiene varios factores y malos hábitos que provocan el desajuste y empeoran cada vez más la situación de acuerdo a su prolongación en el tiempo como fumar, ingesta de altos niveles de alcohol, sedentarismo, alimentación con altos niveles de sal, obesidad, diabetes, falta de consumo de calcio, potasio y magnesio, falta de vitamina D, estrés, determinados tipos de medicamentos y píldoras, herencia genética, problemas suprarrenales y de tiroides, envejecimiento. Es lo que nos decía. Así mismo, así mismo. O sea, está correcto ese material. Sí. Está perfectamente bueno. Y ahora tenemos otro que habla de arteriosclerosis. Usted también ya nos habló, pero vamos a ver, por favor. Arteriosclerosis. Cuando los vasos sanguíneos están sujetos a un aumento de presión mantenido, responden engrosándose, lo que los hace menos flexibles. En estas arterias tiesas se fijan con facilidad en las grasas que circulan en exceso en la sangre. A nivel de las arterias de los riñones, hace que llegue menos flujo y estos responden liberando renina, una hormona que a su vez causa un aumento de la tensión arterial. Esto exagera la hipertensión y causa aún más daño sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que le voy a preguntar? Ella me dijo todo lo que decía el material. Tal cual, ¿verdad, doctor? Sí, así mismo. ¿Y arteriosclerosis puede tener una persona que no sea muy mayor? Porque antes uno pensaba que era sola, antes la gente mayor. Usted sabe que al nacer ya tenemos en la, dentro de la parte arterial, pequeñas estrías de grasa. Ya tenemos pequeñas estrías de grasa, ¿no es cierto? Porque la arteriosclerosis también tiene una gran conectación hereditaria, ¿no es cierto? Entonces ya depende de esas personas, pues cómo se amanece, en su adolescencia, en su juventud, ¿no es cierto? Nosotros hoy en día ya tenemos gente de 20, 21, 22 años con colesterol alto y triglicéridos altos, ¿no es cierto? Pero no arteriosclerosis. Pero es que eso va a ser más adelante, ¿no es cierto? Sí. Inclusive ya a esa edad también tenemos hipertensos también, ¿no es cierto? Imagínate. O sea, empieza todo a edad más temprana, hay más chicos obesos ahora. La obesidad infantil es otro gran, pero aquí es lo que estamos teniendo, ¿no es cierto? Porque ya hay que estar con la cuestión de los jueguitos, no hacen ejercicio, no hacen deporte, esas cosas. Y tenemos más chicos gordos que antes. O sea que tan jóvenes, tan jóvenes, tanto como arteriosclerosis, es un proceso largo la arteriosclerosis. Pero está caminando hacia eso. Estamos caminando hacia eso, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que controlar a nuestra gente joven, ¿no es cierto? También para que no ocurra eso, ¿no es cierto? Los programas para control, así generalmente hacemos mayores de 30 años, ya con mayor facilidad se encuentran en esa... Como precoz, podemos decirnos, mayores de 30 años. ¿Desde los cuántos años se tiene que tomar la presión arterial? Los pediatras ya le toman a sus chicos, así que imagínense, existe un manguito pediátrico, así que ya se imagina, ya los chicos controlamos la presión alta. Pero eso cuando vamos al médico, yo digo, en la familia, desde los cuántos años, o sea, se fue al pediatra y le tomó la presión, pero ¿hace falta llevarle a un niño de 10 años, de 12 años a tomarse la presión o no? Es que no escapan, no escapan al control anual, ellos no escapan al control anual, a su desparasitación anual y a su control cardiovascular. A un electro al año no le va a hacer nada mal, por más chico que sea, ¿no es cierto? Eso es importante, porque antes no se hacía eso. Sí, hasta determinada edad, nosotros decimos, bueno, no hay tiempo, 17, que haya nada adquirido todavía, pero se pueden hacer con problemas. Y eso es lo que se detecta, con un estetoscopio se puede detectar ya, ¿no es cierto?, bastante aproximadamente si hay algo congénito, ¿no es cierto? Y si tenemos dudas, bueno, pedimos los estudios, ¿no es cierto? Yo he encontrado, yo estoy en un colegio y he encontrado problemas en chicos, ¿no es cierto?, existen, existen. O sea, hay que controlar. No importa que sea el porcentaje bajo, pero existen. Claro, y no sabemos a quién le va a tocar. Ah, sí, tal cual, tal cual. Muy bien, ¿qué se hace para combatir la arteriosclerosis? ¿Con qué se quema la grasa? Con el ejercicio, vive. Caminar, no hay mejor forma que quemar el colesterol que caminando. Caminando. Caminando, ¿no es cierto? Los triglicéridos están muy relacionados a la toma de alcohol, controlar también la toma del alcohol, esas cosas, dejemos para el fin de semana y todas esas cosas, porque el alcohol también aumenta los triglicéridos. El alcohol aumenta los triglicéridos. Los triglicéridos, el triglicéridos, hasta ahora ha habido mucha discusión de considerarlo como un factor de hierro importante, pero forma parte de un síndrome de riesgo que el síndrome metabolio, junto con el aumento de la circunferencia abdominal, la presión, la azúcar mayor de 100, que todos los que tengan ese componente tienen 3 a 5 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Este, con el tiempo, el obeso tiene más posibilidades de tener el hipertenso, ya está asociado a otras como viabilidades también, ¿no es cierto? Entonces, pero es hacer ese joven que haga un poco de deporte, que no suba de peso, que coma un poquito mejor y no va a quemar todo lo que come en el occidente con ejercicio. Bueno, o sea, arteriosclerosis tenemos que combatir caminando y yendo al médico, obviamente, con los medicamentos. Si él no es hipertenso, si él mantiene su peso, si él come bien, si él no come mucha sal y hace ejercicio, no va a tener, por lo menos, no sé, allá a los 80 años puede ser, pero por lo menos precozmente no va a tener. Perfecto. Bueno, vamos a ver este otro material que habla de cardiopatía hipertensiva. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos que alimentan el músculo cardíaco o miocardio, el corazón se ve obligado a trabajar más para mantener el flujo sanguíneo en los tejidos. En algunos casos, lo hace aumentando de tamaño, con una hipertrofia del músculo cardíaco haciéndose más rígido y menos eficaz. El resultado final puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón se queda atrás en el bombeo de lo que la sangre circulante necesita y los líquidos se estancan en todo el organismo. Bueno, es en sí, no es en sí la arteriosclerosis en sí lo que influye, sino es, hablamos un poquito de eso ya, es la fuerza, más fuerza tiene que hacer el corazón para vencer esa hipertensión que está adelante. Entonces, ¿qué hace el corazón? Es como el que hace ejercicio, el músculo crece, se produce una hipertrofia de los miocitos. Entonces, en lugar de tener 11 milímetros, tiene 12, 13, 14, se hipertrofia el corazón. Eso se llama cardiopatía hipertensiva, es el efecto, los efectos sobre el corazón de la presión alta, ¿no es cierto? Bueno, la arteriosclerosis siempre colabora con un componente, pero es la hipertensión lo que hace que el corazón se hipertrofie. Hace una hipertrofia adecuada al principio, compensa, pero si sigue la hipertensión, sobre todo la hipertensión no tratada, entonces se dilata, y cuando se dilata, lleva a la insuficiencia cardíaca. Cuando yo le dije, bueno, ahí llega a la insuficiencia cardíaca, desagranda el corazón, y ya no tiene más fuerza, y empieza a hacer la dilatación, cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, decimos, así se hace el corazón. Pero es la hipertensión que le lleva a eso. O sea, el malo de la película es la hipertensión. La hipertensión, la hipertensión. Porque te produce todo. Te produce mayor rigidez, menos efectividad, entonces el corazón se hipertrofia para tratar de compensar eso. Compensa un tiempo y después ya no puede más. Y se dilata y lleva a la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca que después termina, la persona termina teniendo que, no sé, trasplantarse o... Hay que tratarle, tratarle esa hipertensión, tratarle esa insuficiencia cardíaca, pero para qué llegar ahí. Esa es una complicación sumamente importante, que no hay que llegar ahí. Y hoy en día no se debería llegar a eso, pero se llega todavía. Y sí, porque por el estilo de vida y por todo lo mal que hacemos. Sí, porque la gente tampoco se va a controlar. El doctor dice, sí, ¿qué le pasa? Me canso. Y usted le controla y tiene, le encuentra una enfermedad, una cardiopatía hipertensiva que tiene más de 15 años de evolución. ¿Y por qué no te fuiste nunca al médico? Cuando ya no da más se va al médico. ¿Y qué hacen? Lo único que nos queda es tratar las complicaciones en lugar de prevención. Porque la prevención hoy en día lleva al estándar de todas las cosas, ¿no es cierto? El comer bien, controlar el peso, no consumir las grasas saturadas, consumir productos descremados, el ejercicio, el control, es lo que lleva. Esa es la prevención. Esa es la prevención. Evitar enfermarse es lo mejor que hay. Claro. No tratar las complicaciones. Obvio, obvio, obvio. De eso se trata acá, el doctor, en casa justamente, queremos prevenir. Y si el 50, casi el 50% de la población, 47% es hipertenso. Eso va subiendo año a año, como nos decía el doctor, entonces con más razón tenemos que prevenir eso. Hay gente que es hipertensa y no sabe que es hipertenso, doctor. Sí, el 57% de la población conoce su condición, ¿no es cierto? De ese hay casi un 15, 20% que no sabe que es hipertenso. De ese 57% solamente 40% acude, se controla, ¿no es cierto? Y usted sabe que por A o por B, mire qué bajo porcentaje, 13,2% nada más. De toda esa gente que se va y se trata, logra los fines, llegar a una depresionante anormal a lo que tiene que ser, solamente un 13,2%. ¿Por qué? Primero es el apego al tratamiento del paciente, ¿no es cierto? Yo no le culpé por todo al paciente también. El médico tiene que hacer bien las cosas también, ¿no es cierto? Pero es difícil que una paciente que tiene 120 kilos, repaso a la nutricionista, sacarle la sal, le enseña cómo comer, es muy difícil. Hay gente que tira la toalla y dice, yo así no le voy a hacer. O sea, como le dicen, no me diga más nada, ¿no es cierto? Pero siempre se puede mejorar, aunque uno tenga 2,000 kilos, aunque tenga 2,000 años, siempre se puede mejorar. No, por supuesto que nosotros seguimos con eso, pero imagínese, 3,2% nomás llega a ese control óptimo, ¿no es cierto? La mayoría le bajamos, le baja, pero usted le va y le controla y en lugar de encontrarle un 12, 13, 8, máximo 14, 8, una cosa así, va y le encuentra un 16, 9. No es una hipertensión que le va a ocasionar inmediatamente una complicación. Pero con el tiempo sí, con el tiempo sí le va a desarrollar, le va a desarrollar una cardiopatía bipertensiva, ¿no es cierto? Si no se controla bien, ¿por qué? Porque come y sale en su casa y porque no hace bien las cosas, porque no camina. Claro, sí. Todo eso es importante, el apego al tratamiento bien como tiene que ser. Perfecto. Hacemos otro cortecito y enseguida volvemos. Bueno, seguimos charlando sobre hipertensión, 47% de los paraguayos con hipertensión, eso es terrible. Porque la hipertensión mata, ya nos está contando el doctor Oscar Silvero Martí, cardiólogo. Y ahora vamos a ver otro material, compartir con el doctor y el doctor nos explica enseguidita otro material preparado por el equipo de producción. A ver. Accidente cerebrovascular. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir un bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro, por una estrechez o un coágulo, trombosis cerebral, o una rotura de un vaso, hemorragia cerebral. Por ello es mucho más frecuente en hipertensos y el riesgo disminuye al tratar la hipertensión arterial. Bueno, este es el accidente cerebrovascular también por el tema de hipertensión, doctor. Sí. Hablamos que la hipertensión es uno de los factores que produce arteriosclerosis, ¿no es cierto? Eso, en etapas avanzadas en el cerebro, produce una disminución de la irrigación cerebral, produce isquemia, ¿no es cierto? Y a veces puede producir, al producir la producción de placas, eso en algún momento se puede tapar la arteria. En este caso, si se tapa la arteria, produce un accidente cerebrovascular isquémico. Produce un infarto cerebral, ¿no es cierto? Si es que esas placas, dentro de esas mismas placas, en esas mismas placas, se pueden depositar, se puede formar un coágulo, ¿no es cierto? Ese sería la trombosis, por la consecuencia es la misma, isquémico. Pero la arteria es enferma, ¿no es cierto? Entonces, más su hipertensión puede producir aneurismas dentro del cerebro también. Son sacos, esos sacos son débiles. Una hipertensión se rompe, al romperse, sale la sangre dentro del cerebro, se derrama la sangre dentro del cerebro y es el nacimiento cerebrovascular hemorrágico, ¿no es cierto? Todos son graves, todos son graves. El 37%, el 50% de las enfermedades cardiovasculares es el isquémico, que es la primera causa de muerte en el momento. Y el tercio de todos esos se lleva el accidente cerebrovascular, la gente se muere mucho de eso. Es una gran complicación de la hipertensión. Y muchas veces uno dice, ay, porque no hay edad, ¿verdad? De repente gente joven que tuvo algo, eso dice, estaba súper bien y se murió. Pero no estaba tan súper bien había sido porque tenía hipertensión, sus arterias estaban ya todas achicadas, endurecidas, ¿verdad? Y aparentemente estaba bien, pero... Esos aneurismas pueden ser adquiridos durante su vida hipertensiva, arteriosclerótica, no sé, o puede ser congénitos vivos. También. Se pueden hacer con esos, ¿no es cierto? O sea que se necesita un jugador de fútbol que de repente ocurrió ya, muchos jugadores de fútbol que están en la cancha, imagínense, más ejercicio que ellos que hagan no hay, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que ya tenía. Entonces, ¿qué pasa cuando uno corre? Sube la presión. Normalmente tiene que subir, hay un límite, un registro de presión arterial normal, de elevar la presión con el ejercicio, pero el aneurisma no aguanta eso, entonces se rompe. Pero son congénitos, generalmente son congénitos. Puede ser congénito y adquirido esos aneurismas. Bueno, tenemos el otro material, vamos a ver. Expectativas y prevención. Por lo general, la hipertensión se puede controlar con medicamentos y cambios en estilo de vida como evitar el sobrepeso y obesidad, seguir un régimen de actividad física, si es posible hacer ejercicios 30 minutos al día, consumir frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasas y reducir el consumo de grasas, no fumar y evitar las bebidas alcohólicas, controlar el nivel de azúcar en sangre si se tiene diabetes, controlar el nivel de estrés, seguir siempre las indicaciones del médico. Bueno, y ahí apareció algo el tema del estrés, doctor. Controlar el estrés. Pero hay que aprender a controlar el estrés. Es fácil decir. Sí. Eso es lo que tenemos más que antes hoy en día. ¿Quién no está estresado hoy en día? Sí, 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 pero es importante. Esa vida loca que hay, llevamos hoy en día. Claro, pero es importante eso, el control del estrés. Nosotros hicimos ya varios programas acá con el tema de control del estrés, que es hacer lo que a uno le gusta en algún momento del día, es la respiración, es bajar un poco los decibeles, porque corremos todo el día, doctor. Y encima te vas ahí en el tránsito, desastre, que manejamos todo muy mal, ahí es como para que te dé cualquier ataque, de rabia nomás ya. Hay una mala práctica aquí, que a mí no me gusta, ¿no es cierto? Yo no comparto. La gente toma mucho tranquilizante acá. ¿En serio? Sí, sí, y cada vez más a temprana de edad. Y doctor, me da ahí, porque hay también en el hospital, la receta del alprazolán, del cronacepam, pero el autocontrol, no, 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 directamente, y una vez que tomó ya no se le puede sacar, ya hacen una dependencia del tranquilizante, ¿no es cierto? Entonces, un poco los médicos tenemos que ser un poquito conscientes de no recetar tan fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, porque hay pacientes una vez que están dependiendo de eso, ¿no es cierto? ¿Pero para dormir o para qué? Muchos que son para dormir y otros que son porque son muy, me dicen, pues yo soy muy nervioso, me aguanto mis nervios, que se yo, que se yo. Y hay otras formas para controlar eso, ¿no es cierto? Pero hay una alta prevalencia, una alta incidencia de gente que toma tranquilizantes en Paraguay. ¿Y los tranquilizantes hacen daño si se toma mucho tiempo? Produce una dependencia y una tolerancia, ¿qué quiere decir eso? Al principio tomamos, por decirlo, darles un ejemplo, 05 de alprazolán, y después de 10 años está tomando 2 miligramos. Necesita cada vez más, hacen una tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, cada vez necesitan más, más y más y más, y ya no pueden dejar, ¿no es cierto? Tienen que hacer un tratamiento especial, no como la droga, droga en sí, ¿no es cierto? Pero para dejar no es fácil. No, pero acostumbramiento. Si hay acostumbramiento, una dependencia, y si no llegan a tomar, se ponen loquitas, ¿no es cierto? O loquitos, si no llegan a tomar, o sea, de golpe no se les puede sacar. Hay que hacerle una, retirarle muy lentamente. Hay gente que ha logrado eso, ¿no es cierto? Entonces, pues yo les explico, porque es un tranquilizante así, una droga que de forma inmediata le va a producir más, no, ¿verdad? Pero es depender de una droga, es una dependencia, ¿no es cierto? Solamente si es muy, muy necesaria que se da, ¿no es cierto? Claro, solamente si el médico receta. Sí, si está con un problema depresivo, porque hay también eso, los problemas depresivos, entonces para tratar algo, ¿no es cierto? Pero no porque ella es nerviosa, ella está tomando tranquilizante, o sea, no hay que abusar con eso. Bueno, y esa persona que está nerviosa y que le pide tranquilizante, si no se le da el tranquilizante, ¿qué tiene que hacer esa persona? Bueno, hay productos naturales, ¿no es cierto? Hay productos naturales que usan tranquilizantes naturales, digamos, así, el tipo tilo, valeriana, que hacen bastante bien, relajantes musculares para que si no puede dormir, que ayudan a dormir, ¿no es cierto? Pero eso no son drogas que producen dependencia, usted lo puede dejar cuando uno quiera, ¿no es cierto? Yo primero intento con las cosas naturales, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama después? El ambiente adecuado para dormir, ¿no es cierto? El ruido, la luz, todo eso. Hay muchas cosas que uno puede intentar con el paciente para que el paciente pueda dormir, ¿no es cierto? Los chicos, los chicos dentro de la casa no dejan de cansar también, le dan a los abuelos que nos cuiden. Hay muchas cosas. Y los abuelos tienen que cansar y ahora tienen que cuidar al nieto, ¿verdad? Sí, así mismo. Pero yo intento primero con las cosas naturales, ¿no es cierto? Y después ya no puedo incidir en los problemas familiares, ¿no es cierto?, que tiene la paciente. Entonces, a veces hay que darle un poquito en bajas dosis, pero bajas dosis, a dosis tranquilizantes, no a dosis hipnóticas, algo que uno pueda realmente dormir, dormir, ¿no es cierto? Bajitas dosis, bajitas dosis para ayudar un poco. Para ayudar, claro. Bueno, pero por eso es que es importante consultar con un especialista, con un médico. Porque no que te diga nomás tu vecina o tu amiga, toma esto, te vas a tranquilizar y después te metes en un lío con eso. En cambio, el médico sí sabe. Y mandarle al psicólogo, es muy importante la ayuda del psicólogo. Ah, la clave. Muy importante. La parte psicológica. Porque le va a ayudar a desarrollar sus mecanismos de defensa. Porque con eso nos defendemos del estrés, los mecanismos de defensa que tiene cada uno. Sí. Un paso muy importante, sí, señor. Psicólogo. Bueno, ¿qué es lo que usted le recomendaría a la gente que ya está con hipertensión ahora? Que se controle siempre, que acuda regularmente a su control, ¿no es cierto? Que haga lo que le pide el médico. El médico le va a pedir lo que yo estoy diciendo acá. Le va a pedir que baje de peso, que controle su alimentación, que camine, que controle su dieta. Así como dijo, le hicieron en el programa, ¿no es cierto? Que controle la ingesta de grasa, que consuma productos descremados, fibras, que evite la fritura. Tenemos dietas confeccionadas nosotros que le damos al paciente, ¿no es cierto? Aparte le mandamos a la nutricionista que le enseña cómo tiene que hacer parte del plato en tres partes y le dice cómo tiene que comer, ¿no es cierto? Que camine, que camine. Se empieza con 20 minutos, otra vez por semana, hasta tarde, llegar a los 30 minutos diarios. Este, el sedentarismo es una de las causas muy importantes, bueno, el estrés que ya acabamos de decir. Eso le va a ayudar a controlar su peso también, ¿no es cierto? Claro. Y que cumpla lo que le dice el médico, que cumpla el tratamiento que se le da si ya está tomando remedios, ¿no es cierto? Este, el médico le va a restringir el uso de sal, ¿no es cierto? Y que traten, que hagan lo posible de consumir eso. Y controlarse todas las otras cosas, hacer, no solamente es el control cardiológico, tiene que hacer un buen control clínico. Un buen control clínico es hacerse sus, controlar también toda su parte hormonal, si es diabético con la endocrinóloga, controlar su tiroides, hacerse un buen control anual, ¿no es cierto? Todos los años. Pero por lo menos, nosotros con ese programa les obligamos un poco al paciente que consulten mensualmente, porque le damos remedio para un mes, entonces tiene que volver. Ah, claro. Tiene que volver y ahí le controlamos todo de vuelta, ¿no es cierto? Entonces mensualmente consultan y le controlamos de paso. Claro, claro. No sirve para esa trampita que le hacemos. Pero me parece muy bien, me parece muy bien, muy inteligente esa trampita. Sí. Qué bueno. Doctora, hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya vamos a estar con las consultas que la gente quiere hacerle a través de las redes sociales. Perfecto. Volvemos ya. Bueno, ahí tenemos algunas consultas que ustedes escribieron a nuestras redes sociales del Doctor en Casa para el doctor que nos visita, hoy el doctor Oscar Silvero Martí. Hay algunas consultitas, doctor, que la gente le quiere hacer. Vamos con esa primera pregunta, por favor. Leonardo de San Bernardino, leíto, ¿qué quiere saber? Dice, ¿son útiles los diuréticos en el tratamiento de la hipertensión arterial? Los diuréticos, uno de los medios, dentro del arsenal terapéutico están los diuréticos, están los diuréticos. Hay que darle un buen uso nada más, porque el hipertenso tiende a retener líquido. Y dentro del arsenal terapéutico existe medicamento como celanlodipina, que sobre todo en las mujeres hincha los pies. Pero es un buen remedio. Entonces, casi siempre yo en las mujeres, cuando les tengo que dar anlodipina, les doy con un diurético, ¿no es cierto? Tratar de que el diurético tampoco produzca su problema electrolítico en la cantidad, ¿no es cierto? La dosis exacta es muy importante, ¿no es cierto? Se empieza con diuréticos suaves, como las tiazidas, unas cosas así. Pero sí, está dentro del arsenal terapéutico del hipertenso. Pero eso tiene que ser con la indicación médica, no un hipertenso y uno va a ir a comprar diurético. Yo tengo pacientes hipertensos que toman medicamento y que no toman diurético, ¿no es cierto? Pero a veces es necesario. Si mi hipertensa es gorda, va a necesitar diurético. Porque el hipertenso, la gorda, por ser hipertenso y por ser obesa, retiene líquido. Pero yo lo que le digo es que, porque ya he escuchado muchas veces gente hipertensa, que dice, no, me voy a tomar un diurético, ya me va a bajar con eso la presión. No, no, solo, 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 puede bajar porque le va a sacar líquido, ¿verdad? Pero un poco, no va a solucionar su hipertensión arterial, solamente el diurético, ¿verdad? Ya, perfecto. Es una ayuda. Una ayuda, perfecto. Vamos con otra consultita, a ver. Silvia de Santa Rita, quiere saber cuáles son los efectos secundarios de las medicinas para la hipertensión. Qué interesante. Sí, actualmente hay muy buenos medicamentos para la hipertensión arterial. La buena utilización de las drogas. En primer lugar, yo, por ejemplo, nunca indico la toma de las drogas en ayunas. Nunca, ¿no es cierto? Siempre, después del desayuno, trato de indicar eso, ¿no es cierto? Para la protección gástrica. La mayoría de los medicamentos para la hipertensión arterial no son grandes, irritantes, gráficos, pero tienen algunos medicamentos, tienen sus efectos secundarios. Le voy a poner un ejemplo. El alapril es una droga muy utilizada para la hipertensión arterial. Primero, por el precio, que es más accesible. En un alto porcentaje de gente produce tos. Tos seca. Muy, muy molesta. Y cuando produce tos, hay que cambiar. Hay que cambiar. Sí o sí hay que cambiar porque no le pasa con nada la toqueza. Es un efecto secundario. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, no llego a las dosis máximas de las drogas. Prefiero asociar dos drogas en dosis media para controlar, no usar una droga a dosis máxima, porque ahí empiezan a aparecer los efectos secundarios, ¿no es cierto? Pero el hipertenso, ¿no es cierto? Que no puede controlarse con un cambio de... Hay hipertensos leves que pueden controlarse con su cambio de estilo de vida, bajando la sal. Pero hay hipertensos que ya necesitan terapéutica farmacológica. Y en ese caso, ¿no es cierto? Cada médico tenemos... Es un arte la tratada de la presión arteria. Saber combinar los remedios. Hay remedios que se pueden combinar y remedios que no se pueden combinar. Llega todos los remedios, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, sobre todo si se toma grandes dosis, ¿no es cierto? Entonces usted le tiene que contar a su médico, la paciente le tiene que contar a su médico si tiene efectos secundarios. Es importante para que se hagan los cambios y usar un medicamento que tolere mejor. Pero puede tener efectos secundarios, los medicamentos de antipetencia. Perfecto. Bueno, terminamos el programa, doctor. Le queremos agradecer la presencia, todo lo que nos estuvo explicando. Muchas gracias. Fue un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.